Las rosas también, son botoncitos, frescas, son de más cuidado las rosas y de más cantidad de agua, porque ellas son de más cuidado, que tenerles más cuidado a las rosas. Generalmente dicen, las rosas son las que menos duran, no, pero son de cuidado. Entre rosas, crisantemos, margaritas y claveles, Edelmira lleva más de 40 años en el mismo punto en Bogotá vendiendo flores. Ha visto crecer generaciones enteras y siempre acuden a ella para que les haga un bello arreglo y decorar su hogar. Ella dice que aprendió de su trabajo estudiando mucho. Yo soy de Duitama, llevo 41 años acá, pues las flores son mi trabajo, son mi vida las flores. Además que para mí, las flores son los ojos de Dios en la tierra. Yo aprendí también, me enseñaron, aprendí en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Esa es mi vida, esa es mi vida, mi trabajo, las flores. Todos los días, Edelmira se levanta muy temprano, alista su mercancía y sale para su puesto de flores ubicados cerca al Parkway. Ella no tiene una flor preferida, pues dice que todas son hermosas y son el mejor regalo que hace a la Virgen María, quien la acompaña y bendice en su labor. A mí generalmente me gustan todas, todas. Los crisantemos, los pompones, los girasolos, las margaritas, las rosas, los lujos, todas. En general todas me gustan, todas. Edelmira vive sola, no tiene hijos y por eso se rebusca la vida vendiendo en su puestito no solo flores, sino también minutos de celular, algunos dulces y hasta miel de abejas pura. A la parte de las flores, los arreglos, miel de abeja, miel de abeja pura. Como todos los trabajos, no es tan fácil, pero ahí nos sostenemos, nos sostenemos. 40 años de experiencia no son pocos y por eso Edelmira tiene claro cuáles son los tips para que las flores duren mucho más tiempo y se mantengan hermosas. Para saber que están frescas, se conocen los tallos. Para que duren más, en la casa debe cuidarse y debe cortarse de tallo periódicamente, cada tercer día o cuarto, un centímetro. Hay unas que necesitan más agua y otras no. Todo eso se le dice al cliente, las recomendaciones. Así es ella, una vida llena de color, humildad y experiencia que alegra a los habitantes de esta zona de Bogotá, quienes ya la conocen y le encargan las mejores flores para iluminar su hogar. ¡Gracias!